Ante representantes del sector empresarial, instituciones, productores y fabricantes del queso costeño, la Universidad del Magdalena llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de investigación Fortalecimiento de la Capacidad Productiva y Comercial de la Cadena de Suministro del queso en las subregiones del Caribe Colombiano, Departamento del Magdalena, Córdoba y La Guajira, una iniciativa que ha sido apoyada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Para nosotros como universidad este tipo de iniciativas es parte de sacar la ciencia de los laboratorios, de las revistas científicas y llevarlas a la gente. Y un proyecto de esta naturaleza precisamente lo que busca es eso, pero también lo que ustedes saben como productor. Bueno, yo a este proyecto le veo una oportunidad única para que nuestros productores de queso costeño puedan salir adelante y puedan comercializar su queso con todo el apoyo que tres entidades o universidades tan importantes van a contribuir a que estos productores se formalicen. Es importante este lanzamiento porque conocimos a esos actores de primera mano y ellos están dispuestos a participar en la iniciativa, les gustó bastante y están sumamente interesados en hacer sus aportes correspondientes. Ayudar a que esto se impulse de la mejor forma y ellos puedan lograr todos los objetivos que tienen con respecto a la comercialización. Muy importante este proyecto que inicia hoy. Estaremos acompañando la iniciativa durante estos 36 meses y muy comprometidos con coayudar, con acompañar a este proyecto en el fortalecimiento. En el proyecto se invertirán cerca de 4.200 millones de pesos en un periodo de tres años en los que se espera beneficiar a 41.000 personas y darle la importancia nacional a este icónico producto de la economía del Caribe colombiano.